ComarcalCV.com, un medio que cubre la información de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está la red Comarcal.com. No lo dudes, visita ComarcalCV.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días visita ComarcalCV.com. Radio Buñol. Servicios informativos. Política, sucesos, cultura, deportes, entrevistas. Toda la información comarcal en la 107.9. Con Pilar Criado y Raúl Martínez. Bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Buñol correspondiente hoy martes 9 de mayo de 2023. Comenzamos, como siempre, con nuestra lectura de titulares. Hola, buenos días, bienvenidos. Arrancamos. El diario oficial de la Generalitat Valenciana publica las bases para optar a becas para preparar oposiciones a la Administración de Justicia. La XVI Feria del Comercio, Turismo y Empleo de Buñol. Última todos los detalles para su gran celebración este fin de semana en el Planel. Radio Buñol Televisión tiene todo preparado para un conjunto de entrevistas a candidaturas, candidatos y debates electorales en televisión y radio al comienzo de la campaña electoral a partir de este viernes 12 de mayo. María Ángeles Llorente encabeza la lista de Esquerra Unida en Cheste para las próximas municipales. 180 personas acuden al punto de sensibilización sobre consumo de alcohol y drogas en las paellas de abril en Cheste. En Cultura finaliza Grafitea Cheste 2023 con 11 nuevas intervenciones artísticas en las calles chestanas. Centenares de personas participan en Vina Cheste en la primera feria del vino de Cheste. En Deporte es hoy otra gran cita con el deporte en Redeguñol de manos del IBE Directo. El Ayuntamiento de Chiva abre el plazo de solicitud de las subvenciones para la formación de personal técnico deportivo, clubes deportivos y jóvenes deportistas. Pasamos a ampliarles ahora nuestra información. El diario oficial de la Generalitat Valenciana ha publicado la orden por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para personas menores de 35 años con la titulación adecuada para la preparación de la oposición para acceder a la carrera judicial y fiscal, al Cuerpo de Letrados y Letradas de la Administración de Justicia, así como al Cuerpo de Médicos Forenses y a los de Gestión y Administración Procesal. Las ayudas se podrán percibir por aquellas personas jóvenes que además de cumplir con los requisitos académicos para cada categoría, acrediten que se están preparando las oposiciones en un centro especializado o con una persona preparadora. Para la concesión de las ayudas se valorará, además del expediente académico, el nivel de renta de la unidad familiar. Las solicitudes para optar a la ayuda se tramitarán exclusivamente por la sede electrónica de la Generalitat. El formulario estará disponible en las próximas semanas en el enlace de esta web. Las personas beneficiarias de la subvención recibirán la ayuda mensualmente durante un plazo no superior a los 12 meses y se podrá optar a este programa un máximo de tres convocatorias. El disfrute de la ayuda será incompatible con la realización de cualquier prestación de servicios remunerada a tiempo completo. Todo preparado ya para la celebración de la 16ª edición de la Feria del Comercio, Turismo y Empleo de Buñol, que tendrá lugar este fin de semana en la recta del Planel. Este viernes, sábado y domingo llega la esperada Feria del Comercio al Planel de Buñol. Un sinfín de actividades, atracciones para los más pequeños, catas, disco móvil, espectáculo, degustaciones, show-cookings y mucho comercio y asociacionismo podrán verse este fin de semana en la localidad. Y como siempre se puede acceder al recinto ferial con tren turístico. Este año, según comentó Pedro Rubio, presidente de la Asociación de Empresarios y Autónomos de Buñol, cuentan con un parking para coches colindante al recinto ferial, que seguro será del agrado de todos los vecinos y visitantes que se acerquen a disfrutar de esta gran feria. Radio Unión Televisión, como siempre, hará un gran despliegue por la radio y la televisión el viernes por la tarde, relatando la inauguración en riguroso directo y el sábado por la mañana también en directo. Ven a la decimosexta edición de la Feria del Comercio, Turismo y Empleo de Buñol. Los días 12, 13 y 14 de mayo en el Parque del Planel y Avenida Guzmán Cárcel. Además de visitar los stands de los comercios y asociaciones, podrás participar en catas de cerveza y vino, degustaciones, show-cookings, disco móvil, actividades infantiles y espectáculos. Decimosexta Feria del Comercio, Turismo y Empleo de Buñol. Elige Buñol. Organiza Asociación de Comerciantes y Empresarios de Buñol y el Ayuntamiento de Buñol. Colabora Buinsa, Unión Gremial, Nou Gremial, Generalitat Valenciana, Diputación de Valencia, SARC, Policía Local, Protección Civil, Centro Instructivo Musical La Armónica, Sociedad Musical La Artística, Ateros, El Búnker Gastronómico, Amas de Casa Tirius, Caixa Popular, Grupo Scout, Nostalgia y Banco Santander. Radio Uñol Televisión ofrece una hora a cada candidatura que se presenta a las elecciones municipales y 45 minutos a cada candidato durante las dos semanas de campaña electoral. A ello se le une el debate de la tele, que será este viernes 12 de mayo, y el debate de la radio, a celebrar el 26 de mayo. Radio Uñol Televisión ofrecerá a todos sus oyentes, votantes de Buñol, una amplia cobertura informativa de las elecciones municipales del 28 de mayo en esta radio municipal. Entrevistas a candidaturas, a candidatos, debates en televisión y radio y las cuñas realizadas por los partidos políticos en los espacios dictaminados por Junta Electoral de Zona de Requena, según los votos de las elecciones de 2019 en el Ayuntamiento de Buñol. El primer programa especial será este viernes 12 de mayo con un debate en el plató de televisión de Radio Uñol. Será grabada y en los próximos días será editada y subida a las redes sociales, al canal de YouTube de Radio Uñol y también se pasará por Radio Uñol en una franja horaria que muchos oyentes puedan también escucharla. La semana del 15 al 19 de mayo arrancarán las entrevistas, en este caso a candidaturas de los partidos que se presentan a las municipales en Buñol. El primer día será el turno de Vox y por Buñol. El martes 16 turno de Izquierda Alternativa de Buñol. Miércoles 17 de Izquierda Unida, Unidas Podemos. Jueves 18 del Partido Popular y viernes 19 del PSPV-PSOE. Cada partido dispone de una hora y serán varios miembros de la lista los que serán entrevistados por la periodista local Pilar Criado. La siguiente semana, del 22 al 26 de mayo, los candidatos tendrán 45 minutos cada uno para explicar su programa electoral. El turno es el mismo. Lunes 22, Vox y por Buñol. Martes 23, Izquierda Alternativa de Buñol. Y Izquierda Unida, Unidas Podemos. Miércoles 24, Partido Popular. Y jueves 25 de mayo, Partido Socialista Obrero Español. El viernes 26, previo a la jornada de reflexión, será el último debate y se hará en directo en los estudios de Radio Buñol Televisión. Está previsto que asistan todos los candidatos. Tanto el de la radio como el de la tele durarán aproximadamente 120 minutos. Todos los partidos disponen de los temas a tratar en cada uno de ellos para poder prepararlo con su equipo. Y una vez llegue, el domingo 28 de mayo será el día de hacer una cobertura especial cerca de los candidatos y de los ciudadanos. Por la mañana todos los candidatos serán entrevistados a pie de urna. A través de la radio y la tele se sacará el momento en el que voten y cada uno de ellos dispondrá de 10 minutos para que cuenten sus impresiones. Será a partir de las 11 de la mañana. Y por la tarde, a partir de las 8, un grupo de colaboradores de Radio Buñol estarán en el plató de Radio Buñol acompañando a Rodrigo Puché, Raúl Martínez y una servidora Pilar Criado en la retransmisión especial a cierre de colegios electorales, donde se relatará minuto a minuto cuál está siendo el resultado electoral, no solo en Buñol, sino en toda la comarca. Al finalizar, todos los candidatos serán entrevistados tras conocer el resultado electoral. También las semanas del 15 al 19 y del 22 al 26 de mayo sonarán las cuñas electorales que cada partido ha grabado informando de proyectos y programa electoral en los tiempos asignados por la Junta Electoral de Zona, tomando como referencia el resultado electoral de las últimas municipales en 2019. Los dos partidos que no cuentan con representación al presentarse por primera vez contarán también con un tiempo. Ese espacio de cuñas será de 11 y media a 12 menos cuarto aproximadamente todos los días, es decir, tras el informativo local comarcal y antes del magazine Cerca de Ti. Manuel Sierra, concejal de medios de comunicación, se ha mostrado muy satisfecho por la amplia cobertura cercana y sobre todo muy igualitaria y siguiendo las pautas impuestas por Junta Electoral de Zona en esta radio municipal. Dice esto, vuelve a demostrar que siempre, y esta legislatura más en particular, se ha estado cerca del vecino, del oyente, del colaborador y también del político. Gran orgullo de contar con una radio municipal de tanta calidad, finalizó el Edil del Ramo. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 que ya se hace en otras comunidades, que es que los médicos prescriban actividad física porque está demostrado que la actividad física mejora todas las enfermedades, no una ni dos, todas. Esto, insiste, ya lo tenemos. El ayuntamiento realiza una inversión muy grande en entrenadores físicos para que las personas que vienen derivadas desde el ambulatorio realicen este ejercicio pautado e individual y estas personas mejoren. Son 125 y es un programa que se va a mantener por lo menos cuatro años más. No solamente trabajamos para hoy, sino para el futuro. Y otra cuestión estrella, ya hablamos de lo que quiero hacer después, ahora te cuento lo que hemos hecho. En medio ambiente, como tú también has dicho, la vida ha revolucionado prácticamente todo esto. La Lomiquia parece otra. Se han hecho nuevos caminos, se ha hecho la Plaza Primero de Mayo, el Parque de Educación Vial allí dentro, se han puesto luminarias. Bueno, aquello está precioso y este fin de semana que viene es la fecha de medio ambiente y la gente podrá verlo. Pero además de los parques y jardines, aparte de eso, en ambiente, ha introducido los circuitos de orientación. También la segunda arboleda del polideportivo está totalmente reformada, con un circuito de running, con alumnado solar. Ha renovado el mobiliario urbano, ha hecho talleres como adopta una jardinera, Asamblea Ciudadana sobre compostaje, un reportaje sobre la memoria de los árboles, Mercader, el fin de semana, en la protección animal lo mismo. Bueno, decirte que hemos recibido reconocimientos, tanto él como yo, a nivel de la comunidad autónoma, un mogollón, y de David, lo más importante es que ha elaborado un proyecto Chester Luzbargue, pionero, no solamente en la comunidad, sino en todo el Estado, que ha recibido reconocimientos de la Universidad Politécnica de Valencia, que le han llamado hasta de México para hablar con él. Y que, claro, como es un proyecto tan potente, no ha terminado de poder ponerse en marcha, pero ya está todo para que, si continuamos, inmediatamente permita el ahorro de muchísimo dinero en las facturas de la luz de toda la ciudadanía. Y esto es todo lo que hemos hecho, pero es que tenemos más de 100 ideas distintas para continuar. Madre mía, este a la vanguardia, a la cabeza del municipio local en muchísimas políticas. Y todo ello, gracias a Esquerra Unida, como nos estás comentando. Esperemos que vuestra formación también sea avalada y, bueno, pues posiblemente puedas llegar a ser, ese sueño y ese hito que tanto deseáis, ser alcaldesa de Chester. Así que muchísimas gracias, María Ángeles. Continuamos hablando. Muy bien, cuando quieras, otro día. Cada día te contamos lo que pensamos hacer en el futuro. Muchísimas gracias, Pilar, y a todos los oyentes que nos escuchan. Muchísimas gracias. A ti un saludo. Hasta luego. Adiós, adiós. Continuamos en Chester, ya que durante la pasada fiesta de las paellas, celebrada el 22 de abril, alrededor de 180 personas se acercaron al punto Jotrie, consume con responsabilidad, desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, y participaron en seis juegos lúdico-preventivos que tuvieron como objetivo la reducción de riesgos derivados del consumo del alcohol y otras drogas y de las conductas sexistas. En la carpa hubo mediadores y las mediadoras que atendieron a la gente joven que lo necesitó, proporcionando información, agua y un lugar de descanso. Además, los profesionales responsables de la coordinación del punto se desplazaron a los lugares de máxima afluencia para detectar situaciones de riesgo y estuvieron en contacto con la policía local y los establecimientos de venta de alcohol para que remitieran a la carpa a la población joven que lo necesitaran. Tras la finalización de esta acción, el equipo desarrollador valoró la interacción con la población como adecuada y productiva, y pudo saber más en profundidad cuáles son las informaciones más necesarias de cada grupo de edad en materia de reducción de riesgos para futuras actividades. Esta iniciativa se enmarca dentro de la campaña Jotrie, puesta en marcha desde la Concejalía de Sanidad y su Unidad de Prevención de Conductas Comunitarias Adictivas de Cheste, y también ha contado con dos sesiones formativas y de sensibilización para el alumnado de FP básica del IES Ricardo Marín, en las que elaboró un decálogo para un consumo responsable que fue colocado en bares, comercios y otros puntos estratégicos antes de la celebración de la fiesta. Tocomarca.com Un nuevo medio de comunicación para la olla de Buñol Chiva. Un periódico semanal. Ágil, moderno, profesional y de calidad. Las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación. Con la posibilidad de acceder a la información a través de la edición impresa y nuestro portal en Internet. Con profesionales de la comarca para acercarte en la actualidad más próxima. Porque la información se merece un tratamiento de calidad. Tocomarca.com Tocomarca.com, cada jueves en tu kiosco. Y en Internet, www.tocomarca.com Abrimos ahora apartado cultural. El pasado domingo 7 de mayo finalizó la octava edición del Festival Internacional de Street Art Grafitea Cheste con 11 nuevos murales que se suman a las cerca de 120 obras con las que ya contaba la población tras ocho años celebrando este proyecto cultural. Del 2 al 7 de mayo, los artistas urbanos, Conce, Grow Up, Martín Forés, Milu Correts, Lluís Salvador, Dale Grimshaw, Denis Berrios, Eleman Alanichnitz y Margot Kalyadan han realizado sus intervenciones artísticas en muros cedidos por vecinos y vecinas de la localidad. Además, el muralista valenciano y director artístico del Festival, Tony Espinar, completó su trilogía sobre los derechos universales en el marco de la iniciativa Muros Conscientes. El viernes 5 de mayo se presentó el festival en la Plaza Doctor Cajal por parte de la concejala de Cultura María Ángeles Llorente y de Espinar al mismo tiempo que se celebraba la primera Feria del Vino Vina Cheste en el recinto. Grafitea Cheste dice nació en 2016 con una fuerte apuesta por el arte urbano y por acercar el arte al pueblo. Desde entonces han pasado por chiste más de una veintena de artistas de distintos países que vienen a pintar libremente en los muros de las personas que los quieran ceder. Mientras se realizaba el acto de presentación, la misma plaza acogió una intervención artística realizada ad hoc por parte de la artista valenciana Xemayo, con una furgoneta como lienzo. Quiero dar las gracias a Xemayo por el trabajo que está realizando para dar a conocer el festival y también a todas las personas de Cheste que han confiado en el proyecto. Tras la intervención del llorente, Tony Espinar animó al público a disfrutar de grafitea. Durante todo el fin de semana, la plaza Doctor Cajal de Cheste ha sido el punto de encuentro para centenares de vecinos, vecinas y visitantes de distintos puntos de la provincia dispuestos a participar en el programa de actividades de Vina Cheste, la primera feria del vino de Cheste, organizada desde la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento. La feria se inauguró el viernes 5 de mayo con una presentación a cargo de la Concejala de Turismo Brenda Jiménez de Antonio Quintana, Director General de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica y de la Alcalde de Cheste, José Morey. Además, el acto contó con la presencia de representantes del Consejo Regulador de Vinos de Valencia. Por su parte, Quintana felicitó al Ayuntamiento por la realización de la feria. Morey fue el encargado de cerrar los discursos agradeciendo a Quintana el apoyo que ha recibido Cheste desde la Consellería y a Amazon, su colaboración para realizar el evento. Una vez finalizado el acto de apertura, la feria continuó con una actuación a cargo del Grupo de Danzas de Cheste. El sábado 6 de mayo continuaron las actividades en horario de 12 de la mañana a 12 de la noche con dos actividades por la mañana, un taller infantil de pintacaras y una cata de vino a cargo de Bodegas Reimos. Por la tarde se realizó un taller infantil de piruletas de chocolate y hubo mesas con juegos. A las 6 y media dio comienza un espectáculo de humor a cargo del conocido monologuista Jesús Manzano. La jornada terminó con la actuación de Undercovers. La feria llegó a su fin con un taller infantil de broches y una actuación en directo a cargo de Luis Carrillo el domingo por la mañana. Los expositores y Fruit Tracks estuvieron en activo durante todo el fin de semana al horario de apertura de la feria. Hoy un clic, el nuevo diario digital de La Hoya de Buñolchiva. La información más cercana. La información que te interesa. La información tratada desde todos los puntos de vista. La información actualizada al día en nuestra página web www.hoyunclic.es Hoy un clic, el medio digital de la comarca para tu información. www.hoyunclic.es Veracom.es Gracias por ver el video. Abrimos apartado deportivo. Hoy martes otra gran cita con el deporte aquí en Radio Uñol Televisión de manos del Libre Directo esta tarde. A partir de las 6 habrá una nueva edición con José Larrazabal y sus colaboradores habituales. Así que de lo que nos espera esta tarde nos habla su presentador José Larrazabal. Lo tenemos preparado. Buenos días compañero. Buenos días compañera Doña Filar. Bueno pues cuéntanos que nos espera esta tarde porque el martes pasado no hicimos por tema de pleno. Así que tendrás temitas ahí en la recámara. Tengo muchos temas en la recámara. Oye lo primero déjame que os felicite porque el otro día estuve en Buñol por la mañana y estuve oyendo y me encantó el matinal que hacéis. Hacéis un magazine fenomenal tanto en el noticiario como en los espacios que hay. Así es que ya te lo dije me siento orgulloso de pertenecer a esa familia de Radio Uñol. Qué felicidades. Qué orgullo. De verdad me has puesto la piel de gallina. Qué bonito eres. Muy bien. Se agradece un montón. Te lo digo en serio. Bueno oye vamos con el libre directo esta tarde. Bueno pues mira por la tarde también hacéis buenos programas sobre todo los martes. Bueno oye vamos a ver pues esta tarde pues tendremos como todos los martes a partir de las 6 de la tarde aquí en la 107.9 de la FM Radio Buñol y también en radio tv.buñol.es para los que quieran utilizar el enlace. Que tendremos. Vamos a empezar esta tarde. Tendremos un programa especial. Yo creo que nadie se lo debe ni se lo puede perder. Yo les invito a que escuchen esta tarde libre directo como decía porque vamos a tener. Mira vamos a empezar con fútbol femenino en el que Manolo Roca pues renotará su información sobre este tema. Y además tendremos como invitada especial esta tarde a la gran Conchi Ricarte futbolista internacional de fútbol femenino de la olla. La tendremos esta tarde también como invitada. Luego hoy vamos a variar un poquito el guión porque tenemos dos entrevistas. Dos entrevistas tenemos luego la super tertulia de libre directo con José Luis Aquila, con Manolo Roca, con Manuel Sierra Artiz, Conchi Ricarte que si ella quiere se quedará también invitada a la tertulia. Y un servidor José Larrazabal pues que estará también ahí dando su opinión sobre los temas deportivos de actualidad. Después tendremos la Info Buñol con José Luis Aquila y la entrevista a Caciller, jugador del Club Deportivo Buñol. Pues no te digo que como la semana pasada no tuvimos programa pues esta semana hacemos dos entrevistas y bueno pues es lo que gana la gente que tendrá un programa más ameno ¿vale? Y nos iremos al cierre sobre las ocho de la tarde. Así es que están todos invitados a escuchar el programa y el que no lo pueda escuchar pues luego lo puede ir a YouTube, lo subiremos a YouTube y lo subiremos el Evo, el podcast ¿vale? O sea que nada compañera. Estamos en todo y bueno pues programa líder deportivo y seguro que uno de los mejores del panorama nacional ¿por qué no decirlo? Claro que sí. Así que un placer estar contigo. Bueno pues nada oye me estoy poniendo colorado y todo ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias a ti compañero volvemos a encontrarnos, un besico. Venga un besico, un abrazo, hasta luego. El Ayuntamiento de Chiva a través de la Concejalía de Deportes ha abierto el plazo de inscripción para presentar las solicitudes y acceder a tres tipos de subvenciones deportivas en Chiva. La primera de ellas está destinada a la formación de personal técnico con el objetivo de mejorar los programas que se realizan en el municipio considerando que una adecuada formación técnica es vital para el desarrollo de una estructura deportiva municipal sólida. La segunda subvención está dirigida a jóvenes deportistas destacados en Chiva en régimen de concurrencia competitiva y tienen el objetivo de colaborar económicamente en la financiación de sus programas de entrenamiento y competición. Y la tercera se dirige a los clubes deportivos sin ánimo de lucro y grupos de recreación deportiva en concepto de colaboración en los gastos inherentes a la iniciativa deportiva y a la promoción del deporte de base, así como los derivados de la participación de estas y otras categorías de las entidades en competiciones tanto federativas como recreativas. Las solicitudes para cualquiera de las tres subvenciones se formalizarán preferentemente por vía telemática en la sede electrónica mediante instancia dirigida a la Concejalía de Deportes. También se podrá presentar presencialmente en el registro de entrada del Ayuntamiento. El plazo de inscripción estará abierto hasta el próximo lunes 15 de mayo, excepto las subvenciones a jóvenes deportistas destacados que será hasta el 22 de mayo. Al final de esta noticia se adjuntan las bases de las subvenciones. El resto de documentación se puede consultar y descargar en la sede electrónica del Ayuntamiento de Chiva. Así es Buñol Magazine, la revista de comercio, ocio y cultura de Buñol ya disponible en kioscos, comercios colaboradores e internet. En ella encontrarás información de actualidad, servicios, alimentación, cultura y mucho más. Así es Buñol Magazine, despertando tu interés. Conoceremos ahora la previsión meteorológica para las próximas horas gracias a nuestro compañero Conrado Hortelano desde el Observatorio Meteorológico de Buñol. Buenos días desde el Observatorio Meteorológico de Buñol. La noche pasada la temperatura mínima ha sido de 14 grados positivos, a hierra máxima de 27. A primera hora de la mañana la humedad también está del 47% y el viento de 10 kilómetros por hora. El pronóstico para la jornada de hoy, martes 9 de mayo. Todo apunta que tendremos cielos despejados y las temperaturas, tanto máximas como mínimas, subirán. Las temperaturas mínimas a primera hora de la mañana en las poblaciones de la comarca. 14 grados hemos tenido a Buñol y al Parque Eólico, 12 a 7 aguas, 15 a Chiba y Cheste, 18 a Calicanto y 15 grados positivos a Turís, Godelleta, Loriguilla y Reba. La noche pasada la temperatura mínima ha sido de 14 grados positivos y es la máxima de 27. A primeras horas del matí la humedad también está del 47% y el viento de 10 kilómetros por hora. El pronóstico para la jornada de hoy, martes 9 de mayo, todo apunta que tendremos el ras y las temperaturas tan máximas como mínimas en Puigalán. Las temperaturas mínimas a primeras horas del matí en las poblaciones de la comarca. 14 grados hemos tenido a Buñol y al Parque Eólico, 12 grados a 7 aigües, 15 a Chiba y Cheste, 18 a Calicanto y 15 grados positivos a Turís, Godelleta, Loriguilla y Reba. Y de momento, esto desde el Observatorio de Inventar, la Chica de Buñol. Buen día y fin de semana. Llegamos al final de nuestros servicios informativos y lo hacemos con la lectura de comunicados. La Sociedad Musical y la Artística de Buñol recuerda que el sábado 20 de mayo se va a realizar un gran concierto tributo a Camilo VI, con voz de Manuel Rodríguez y arreglos de Azahel Tormo. Este tributo recibe el nombre de Donde Estés Sinfónico. Será el sábado 20 de mayo a las 7 de la tarde en el Teatro Monte Carlo de Buñol. Podrá verse una magistral interpretación a cargo de la Banda Sinfónica de la Sociedad Musical y la Artística de Buñol, dirigida por Mario Ortuño. La venta de entradas es en Secretaría de la Sociedad. A partir de ayer, en horario de 5 a 7 de la tarde, para socios, anticipada es a 10 euros, para el resto, anticipada a 12 euros y en taquilla serán a 15 euros. Buinsa convoca selección de personal para la piscina de verano. Dos puestos de socorristas, dos puestos para personal de taquilla y un puesto para personal de limpieza. El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 23 de mayo de 2023. Todos los interesados tienen el anuncio con las bases, las bases de selección y la declaración jurada para cada uno de los puestos en la página web de Buinsa. Tras la lectura de Comunica 2, ponemos punto y final a esta nueva edición de nuestros servicios informativos a nivel local y comarcal. Más información, como siempre, en próximos boletines o en nuestra página web radiotv.buñol.es. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.